Hola que tal gente de youtube, les traigo un nuevo video, en esta ocasión les traigo la review del señor Pastore de Objetivos Es fácil de sacar, son 15 victorias, lo saque como en 2 horas porque, bueno por lo menos me tocó a mi en lo personal Por si se lo preguntan que la gente está ayudando a hacerlo, están jugando a Golgana, lo cual facilita muchísimo el sacarlo Lo sacas mucho más rápido, yo lo saque bastante sencillo, les traigo la review hasta ahorita, hasta el día de hoy Porque realmente ayer quería subir la bolsa de icono, bueno la bolsa, perdón, del pack Y este video lo iba a subir muy noche y dije mejor me espero, para subirlo hasta ahora Bueno vamos a hablar ya de la carta, 3 partidos, 6 goles, 1 asistencia, bastante buenos números en primera división Recuerden, juego en primera división los partidos, nivel de esfuerzo del jugador, ataque elevado, lo cual está muy bien Bajo en defensa, pie preferido derecho, 4 de skills, 4 de pie débil Antes de esto tengo que decir que esta carta yo cuando la vi recién en twitter dije, no esta va a ser una tremenda basura ¿Por qué? Porque es una carta que mide un 87 y es MCO y está pues por decirlo así chetado Y estas cartas por lo normal suelen sentirse bastante mal en game, bastante mal Aparte el ritmo no me convencía, dije va a ser un tremendo tronco Gente, realmente esta carta me cayó la boca completamente, me cayó la boca Me sorprendió exageradamente brutal En las stats encontramos un ritmo, si bien no es el mejor porque la aceleración es baja, 81 Sprint si llega a 87 El tiro bastante brutal, pues es 87 de tiro que por una mesura está muy alto Encontramos un posicionamiento 88, remate 83 como lo más bajo Fuerza 93, tiro largo 88, volea 83 y penales 87 O sea, en cuanto a estas de tiro está muy, muy, muy bien Pase, bastante balanceado, presión de tiro libre 80 es lo más bajo Pero luego todo lo demás no baja de 84 Estos son muy altos de pase con una visión de 92 Que eso es demasiado bueno, una visión de 92 y efecto 91 muy, muy bueno Créanme que aunque tengan a veces jugadores poco pase largo, poco pase corto Si tienen mucha visión y mucho efecto se va a sentir el pase espectacular Regate, muy chetado, lo chetaron bastante porque es un jugador que recuerden Mide casi 1.90, mide 1.87 y tiene 1.82 de balance, es muy alto Tiene 87 de agilidad, muy alta Reacciones 80, control de valor 95, regate 90, compostura 90, bastante alta Sobre todo la compostura me sorprende Estos jugadores chetados suelen tener compostura baja Lo que provoca que en ocasiones se sientan mal En cuanto a defensa, pues está ahí la verdad También en la primera instancia yo dije, pues podría usarlo como un MC Como acompañado de uno más defensivo como estilo canteo o algo así Pero viéndolo ya y usándolo no da la defensa lo suficiente para usarlo como doble MC, la verdad En cuanto a físico, salto 63, bastante bajito Pero energía 80, fuerza 75 y agresividad 81 Como vemos las estas son bastante buenas gente Lo probé en este equipo con caputo este que también Yo supongo que ya no se puede hacer, pero es una carta que me ha gustado Me ha gustado, 3 partidos, 4 goles Y este Bruno Pérez, que fue el que me salió en el video de ayer Espero que vayan a verlo, 4 partidos Es bueno la verdad Bruno Pérez Lo probé de central y lateral Bueno, esto ya es aparte, ¿no? Y bueno, también quiero decirles gente que si es la primera vez que ves uno de mis videos Te invito a que te suscribas en el canal Y la gente que me ve recientemente o que me ve constantemente Que deje su like y comparte estos videos para llegar a más personas Y traerles más reviews cada vez más interesantes Y de jugadores cada vez más caros gente Y pues una vez mencionado esto Pues vamos a poner los clips, ¿no? Bueno, ya aquí con los clips gente Comentarles Es una carta que realmente es espectacular Pero tengo que aclarar ciertos puntos de esta carta Obviamente es una carta gratis y va a tener defectos Porque pues es raro que nos dé una carta gratis Que sea espectacularmente hiper rota Pues hay pocas, como el caso de Rico Henry sería uno Pero son muy pocas Tiene tres desventajas Que realmente yo lo podría ver incluso como dos realmente Porque los cuatro de skills los pongo ahí Porque es una carta que se siente muy ágil Muy, muy ágil Me sorprendió para la estatura Siente demasiado ágil Y que si tuviera cinco de skills fuera un regate perfecto Es un regate que se siente muy similar al de Cristiano Ronaldo La diferencia es que Cristiano Ronaldo al tener cinco de skills Se siente más ágil todavía Que esos son jugadores altos Que se ven altos en game Pero tienen muy buena agilidad Y muy buen balance Y con Cristiano me refiero a un Cristiano Ya machetado, eh Hablando de un shift tal vez Que ya no se cae tan fácil Porque el Cristiano oro normal Hay veces que se nota un poco el balance que le falta Pero ya las versiones chetadas de Cristiano El regate es muy bueno Y este regate es bastante parecido al de Cristiano Ojo al regate No significa que sea Cristiano Totti No, para nada Hay que entender que a veces Hay jugadores baratos o no tan caros Que tienen stats similares Jugadores super top Pero solo una stat No la carta en general Y como menciono Si esta carta tuviera cinco de skills Realmente sería exactamente El mismo regate de Cristiano Ronaldo Porque estos dos jugadores altos Muy, muy ágiles Que les meten cuerpo Y no los tumban No se desbalancean Por eso es que le pongo Que una desventaja de las cuatro skills Porque yo quisiera que tuviera cinco Pero realmente no es una desventaja como tal Otra cosa que sí es una desventaja Es la aceleración en carreras largas Es una MCO Y el ritmo este para MCO Puede ser suficiente Es suficiente más bien Pero Aquí entra también el otro punto Que es otra desventaja Encontré en esta carta Una falta de funcionalidad En la cancha de multifuncionalidad Es una carta que se está clavada Solo jugar en el MCO En formaciones que tengan MCO Como la 4-5-1 3-5-2 Cartas que tengan MCO O como tercer MC En formaciones con Tres mediocampistas Que es la 4-1-2-1-2 De repente Este tipo de formaciones ¿Por qué? Porque tienes que acompañarlos Sí o sí Tiene que jugar sí o sí En el centro Y tiene que jugar sí o sí Acompañado de Jugadores en frente Que sean más rápidos Y atrás Que le cubran la espalda ¿Por qué? No es porque sea del todo lenta la carta Es porque La aceleración en carreras largas No es muy buena En carreras largas Te van a ganar La mayoría de ocasiones Porque tiene una 81 aceleración Y le cuesta arrancar Entonces Si tú lo pones de delantero O en una formación Con dos delanteros O algo así No te va a gustar Porque es una carta Que en cuanto le tienes Un pelotazo O un pase filtrado Que lo tengas Para un pase filtrado O algo así No Seguramente no llega a la jugada Pero Y si lo retrasas A la media cancha Tiene otra Esa no es una desventaja Porque pues MCO Y no le pedimos eso Pero la defensa No da para jugar en el MC Entonces Ahí también No hay otra posición más Que el MCO O un tercer MCO Acompañó de otros Más defensivos Y en banda Pues evidentemente No da la aceleración Para jugar en banda Entonces Por ahí ese tema Es una carta Que está directamente Clavada a jugar En el MCO Pero el MCO Es una carta Que tiene una calidad Es una calidad Meta Prácticamente gratis Es súper bueno Gente esta carta Para lo que Es fácil de sacar Esa es una carta Demasiado buena Realmente Tiene un tiro Para el MCO Espectacular Y cuando digo Espectacular Es espectacular El tiro El remate Dentro del área Es normalito Es normalito El remate Dentro del área Pero se posiciona brutal Están muchas circunstancias Muchos lugares Importantes Y es muy importante En un MCO También esto es algo Que menciono mucho Pero no mucha gente A veces Pues lo toma en cuestión Es los niveles de esfuerzo Que ayudan bastante En las cartas Es un ejemplo Con este Pastore Es una carta Que al tener Bajo en defensa Y elevado en ataque Más su posicionamiento Que son alto Las estantes de posicionamiento Que llegan a A un 88 Entonces Hace que todo el rato En la cancha Estén bien posicionados En zonas ofensivas Porque pues en defensivas Evidentemente no ¿Verdad? Pero en zonas ofensivas Están brutalmente Siempre bien posicionado Cuando lo usas de MCO Eso es algo muy bueno Y muy importante Los MCOs Que a veces se pierden En cancha Este MCO no Está siempre bien colocado El tiro Pues es muy bueno Ya sea fuera del área Es muy colocado Muy fuerte Muy potente Por ahí van a ver Un golazo de fuera del área Que el portero Se quedó parado No pudo hacer nada Realmente es un tiro De fuera del área Muy espectacular Y dentro del área Es un remate bastante bueno O sea regular Es un remate regular Dentro del área Promedio El regate para la altura Es espectacular Como lo mencionaba Es un regate muy bueno Para un jugador tan alto Realmente me sorprendió Esto es por lo que yo creía Que iba a ser mala la carta Pero encontré que En el balance y fuerza Es una combinación perfecta Por lo cual No vas a tener problemas No te lo van a tumbar Casi tiene muy buen balance Regatea muy bien Puedo hacer bastantes skills Con él seguidas Y no vas a tener ningún problema Es una carta Que realmente es un regalo Me cayó el agua completamente Obviamente Pues ustedes también Tienen que tener en cuenta Que tienen que poner Algún estilo de química Yo le puse cazador Y es el que recomiendo Para tratar de subir La velocidad al máximo Porque pues es lo que les digo Es aceleración Cargadas largas Pues no es la mejor Pero si le podemos subir Ahí un poquito Con el cazador Está bien Y pues el tiro Realmente no es como Lo que más necesita Pero es mejor subirle tiro Subirle pase o defensa Con un sombra O un catalizador Y pues motor Y esas No necesita realmente Regate Créanme En regate no van a batallar Es una carta Que yo la coloco Con una calificación Global de 9 No llega al 10 Por el tema De que lo menciono Es una carta Que está demasiado Clavada al MCO Y en carreras largas Pues le puede faltar Aceleración Y para el meta De estas épocas Una carta Que solo te juega En una posición Pues a muchos No les puede gustar Porque hay muchos Que como incluyo Estamos cambiando Constantemente De formaciones In game Entonces ocupamos Juegos que tengan Más multifuncionalidad Que tengan Más multifuncionalidad Perdón Ahí por la metrabe Pero que tengan Más multifuncionalidad Y este Pastore No es el caso Está 100% clavado Al MCO Entonces por eso Lo coloco en 9 El ritmo es 8.5 Como les digo En carreras largas Es la desventaja Pero pues mientras Que estén en la media cancha Y tal Eso es bueno El ritmo No es lento Aparte Los jugadores Que tienen tan buen regate Como es el caso Del Pastore Cuando tienes el balón Y eso se siente Más rápido De lo que realmente son O sea Se sienten muy rápidos Porque su aceleración Se aumenta por el regate Eso es algo muy normal Que vemos en jugadores Que tengan 5 esquilos Que tengan muy alto el regate Un ejemplo de esto Es este Pastore Si tú vas controlando El balón Con él No lo vas a sentir Nada lento Puede hacer el autopase Y va a llegar seguramente Muy bien No vas a sentir problemas El problema con esta carta Es los pases filtrados Cuando se los haces Las carreras largas De ese tipo Ahí sí puedes sentir La desventaja El tiro Como mencionas Es espectacular Prácticamente Si tuviera un remate Más alto dentro del área Porque yo estoy consciente Aunque a mí no me falló Ninguna dentro del área Que alguna debe de fallar Porque el stat de remate Dentro del área Es bajo Por eso le pongo 9.5 Pero si no Le pondría 10 Prácticamente en tiro Pase 10 Tiene un Como les mencioné Al principio Tiene una visión Y un efecto brutal Los pases Son bombones Entre los pases Son bombones realmente Para que los jugadores De nuestro equipo Nada más definan Son muy buenos pases Como mencionas Es muy buena distribución De balón El regate es 9.5 Por el tema De que yo quisiera Ojalá tuviera 5 skills Pero no hace caso Por eso le pongo 9.5 Pero realmente es muy bueno El regate Defensa 5.5 Porque pues no defiende Mucho realmente Por ahí Como para hacer MC O si tiene stats medio altas Pero para MC Ya se queda demasiado bajo Por ahí recuperé Un par de balones Se ve en algunas jugadas Con este Pastore En la ofensiva Presionando arriba Pero pues no es Esa tiene algo de defensa Pero pues no es la gran cosa Físico 8 Porque tiene estatura Más no cabecea La verdad muy bien No gano tantos balones O sea Me llegó a ganar balones Pero cabecea demasiado mal Que los ganaba Pero se está terminando Dando al rival Pero lo que si tiene Este jugador Es que El tema balance Fuerza Está bastante bien Así que le pongo un 8 Que le da precio 10 Porque es una carta Muy buena Gratis prácticamente Y otro detallito Que quería mencionar Es que esta carta In game Me pareció bastante peculiar Porque tiene los botines Como del borde De la calceta negros Y parecía como si usara Calcetas cortas Y tiene un look Como bastante personalizado Que no sé Se vuelve a veces Incluso divertido Usar esta carta En cuanto a los links También encontré links Bastante buenos Como en mi caso Yo tengo a Bruno Pérez Es una carta muy buena Ya sea tanto Lo probé Defensa central y va bien Y lateral también muy bien Tal vez Bruno Pérez Es el tema Que tiene abajo en defensa Pero fuera No es review de Bruno Pérez Es una muy buena carta Y que va a seguir subiendo Porque es carta De Roto de Final Le pueden dar un link Verde a Pastore Y por ahí pueden formar Un triángulo junto Con Smalling Que es una carta Que pues es Maldini Está muy chetada Todos lo saben Y pues es una carta Que a muchos les gusta Es central estilo Van Dyck Que no es el más rápido Y el más ágil Pero son muy contundentes Así que hay mucha gente Que les gusta Y pues una alternativa Que veo esta carta Es el Papu Gómez De la fase de grupos Es una carta Que como muchos saben Yo tengo esta carta Tengo que mencionar Muchos O sea Sé que se pueden preguntar Si él o otros MCOs De esa liga Si tienes a Dybala Intransferible Haz este Pastore Que no te va a costar nada Y pruébalo Porque realmente Ese Dybala No puedo hablar Tan a fondo de él Lo han usado en mi contra Pero yo no lo usé Entonces no puedo decirlo A ciencia cierta Pero me parece Que este Pastore Puede ser mejor Por eso le digo Que pruébenlo Porque realmente Pastore está muy chetado Y otra es Este Papu Gómez Contra Pastore A mí en lo personal Como MCO Como delantero Y banda El Papu Gómez Me gusta más Pero como MCO Me gusta más Un jugador estilo Pastore Tiene mejor tiro Mejor pase El regate Es mejor La verdad Para la estatura Entonces es un poco Más definitorio Es una carta Que te va a marcar Más diferencia Desde el MCO Que el Papu Gómez Por eso Yo lo veo Muy buena carta Porque para mí Es la mejor opción De MCO En la serie A Tal vez Tal vez Pues por ahí Si tienes una serie A Y le metiste leyendas Pues puede que Ahí ya sea otra cosa Pero yo la veo Una excelente Excelente opción La verdad Así que bueno gente Hasta aquí está el video de hoy Dejen su like Comenten y nos quedan Se pareciendo más videos No olviden De escribirme Twitter Twitch Instagram Que están en la descripción Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!